Cuando gana, gana todo el equipo y cuando se pierde, perdemos todos. Así es. No es culpa de Barbosa. Para nada. Hizo un gran partido y solamente se equivoca el que está ahí adentro. El que intenta. Nunca se va a equivocar uno que no va a intentar. Así que no tengo nada para decir al contrario. Estoy muy feliz con su rendimiento. Y de todo el equipo. Con el tema de Angulo, ¿ya te dio alguna noticia? ¿Tu cuerpo me dijo de cómo está? Sí, vine arrastrando un esguince de tobillo y bueno, tuvo justamente ahí al final una pelota que fue a cerrar y también un poco se volvió a resentir y por eso salió, ¿no? Pero está bien. Leandro, ¿cómo estás? Hola. Gusto a hablarte. ¿Era el riesgo que corrías al final cuando tratas de ir con todas las canicas, cuando te quedas sin angulo y tiras al rifle a hacer como la función de tu lateral ahí mentiroso? ¿Sabías de ese riesgo, Leandro? ¿Era eso? Sí, era el minuto 85 más o menos y decidimos, en vez de poner otra defensa, hacer un 3-5-2, tranquilo, con Trejo un poquito adelante de la línea, adelante de los dos puntas y salir por los costados. Y bueno, creo que el equipo empujó un poquito más y bueno, íbamos a hacer el cambio, si o si íbamos a sacar un defensor y bueno, pasó lo de angulo y tuvimos que hacerlo sobre angulo, ¿no? Pero la idea estaba muy clara, se había practicado también esta variante y la verdad que el equipo lo hizo muy bien, se acomodó muy bien. Son, tengo jugadores muy inteligentes. ¿El equipo de frente a nosotros nos saca conclusiones y creo que nos deja buen sabor de boca a Santos? ¿Te sorprendió la dinámica, el Santos del primer tiempo, la manera en la que...? No, 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 no. Sabíamos que, bueno, es un equipo intenso que trata de buscar el error del rival y lo logró. Fue efectivo en eso, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su manera de jugar y yo estoy muy feliz como jugó mi equipo. Leandro, ¿qué tal? Arturo Santillanes para Radiorama. Generalmente cuando un equipo pierde, los futbolistas se van molestos, sin embargo, pude platicar un poquito con el Riplandrade y decía que no se iba tranquilo, pero sí se iba satisfecho con el esfuerzo que mostró el equipo. ¿Tú crees que esta derrota, entendiendo que lo numérico evidentemente no te suma, puede ser positiva en cierto punto de vista, tomando en cuenta que, de repente, tuviste un rival de mayor jerarquía a los que habías enfrentado anteriormente? No, creo que acá no hay mayor jerarquía, está en la misma liga y la verdad que estamos en la misma situación todos, ¿no? Ahí adentro de la cancha somos 11 contra 11 y no es de mayor jerarquía que Juárez y para nada, al contrario. Tampoco menos que Morelia, ¿no? Así que estamos todos en la misma situación y obviamente me voy tranquilo con el funcionamiento, no contento con el resultado, es evidente, pero me voy muy tranquilo con el funcionamiento del equipo que creció muchísimo partido tras partido, ¿no? Dos preguntas puntuales, aunque no habías recibido gol, ¿qué tanto te preocupa que Camilo Vargas en los tres partidos haya sido determinante para no recibir goles o más goles que en el caso de hoy y que tus delanteros, tanto Correa como Barcelona, no hayan marcado todavía? Bueno, hay que tener paciencia, no es que tienen que marcar solamente los puntas, ¿no? Ni tampoco defender los defensores. Todo el equipo ataca y todo el equipo defiende. Camilo está para eso, para atajar las pelotas que vienen para el arco. Y bueno, cada uno tiene su función, ¿no? Y Camilo está respondiendo muy bien, que era la expectativa que teníamos sobre él. Sí, muy bien. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas tardes, González de la GCHF. ¿Qué es lo que hay que afinar para el partido contra Veracruz? ¿Qué errores hay que trabajar durante la semana? Bueno, el que vio el partido hoy puede sacar sus conclusiones. Fueron errores individuales más que nada, ¿no? Porque después en el funcionamiento del equipo fue mejorando partido tras partido. Entonces, estoy tranquilo, hay que corregir errores. Incluso siendo campeón se corrigen errores. Así que vamos a corregir errores, sobre todo muy puntuales. Pero, vuelvo a repetir, estoy contento con el funcionamiento del equipo. Bueno, obviamente no conforme con el resultado. Leonardo, adelante. Leandro, Fernando, es de ESPN. Dices, estás contento, pero entonces, ¿por dónde pasó hoy la derrota? ¿Qué fue lo que sientes que faltó? ¿Cuál fue ese detalle? Se gana haciendo gol, haciendo efectivo. Y sí. Si haces un gol más que rival, le ganas el partido. Ellos hicieron un gol más que nosotros y ahí estuvo la diferencia. Fueron efectivos e hicieron su partido, buscando el rol de rival. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Después de esta primera derrota, ¿cuál es el mensaje? Eras un tipo muy exclusivo, esa permanencia vestida del jugador. ¿Cuál es el mensaje que tienen que escuchar los jugadores? ¿O cuál es el mensaje que tienen que transmitir en esta primera derrota? Nada. Le dije que estaba orgulloso de ello. Porque demostraron que tienen calidad para estar en una institución como el Atlas. Respecto al juego ofensivo, Leandro, si no me equivoco, hay lotores como alguien en parte de cabeza. Sí. Después, tu balance sobre el juego ofensivo. ¿Qué piensas de tu juego ofensivo? Sí, tenemos que mejorar sobre todo en el último pase, sobre todo. Porque creo que en la creación, en el funcionamiento, vamos muy bien. Llegamos en la última línea y ese es el último toque que nos está faltando. Pero creo que los movimientos, me preocuparía si no llegaríamos o no se provoca esa situación de gol o no estuvieran los jugadores en el lugar correcto. Después, bueno, hay que entender que también juega el rival y puede tener muy buenos jugadores en esa última línea y que también contrarrestan. Entonces, creo que, a mi entender, el equipo se comportó de manera correcta e hicieron los movimientos que le pedí. Bueno, después, obviamente, el rival cuenta, ¿no? Tienen una gran defensa. Gracias. Leandro, ¿el día de hoy sientes que el arbitraje les jugó en contra? No, no voy a hablar del arbitraje. No tengo esa postura para hablar del arbitraje. Hay otra gente que se dedica a ver esto y a criticar el arbitraje. Pero, no, estoy muy tranquilo y no voy a entrar en ese tema.